Hola, en este video sugerimos algunos tips para mejorar la atención a las dudas y preguntas que surgen en una sesión de aprendizaje. En toda clase es fundamental generar la participación del estudiante. Hay muchas actividades y estrategias que se pueden realizar, y una de ellas es generar y responder preguntas. Para ello sugerimos tener en cuenta lo siguiente. Cuando surge una duda o respuesta del estudiante, responde puntualmente sobre la interrogante. Es decir, que las respuestas sean claras y precisas. No caer en discusión vertical con el estudiante. Más al contrario, dirígete a todos los participantes de la clase. Otra de las sugerencias para atender las dudas y preguntas es que al contestar las preguntas, relaciones las ideas puntuales utilizadas en el desarrollo del tema. Cuida el tono de voz, la postura que muestras sobre el escenario y los rasgos faciales. Estos gestos muchas veces dicen más que las palabras. Estos tips vienen a cargo de la Dirección de Gestión Docente, tu dirección amiga.